Hola maestra Hace muchos años Se unieron varias naciones Para mantener la paz Se unieron sus corazones En octubre estobado En 945 Todo el mundo se alegró Se unieron más de cinco ONU, ONU Se sienten los derechos humanos ONU, ONU En estos mundos nosotros somos hermanos Hace muchos años Se unieron varias naciones Para mantener la paz Se unieron sus corazones En octubre estobado En 945 Todo el mundo se alegró Se unieron más de cinco ONU, ONU Se sienten los derechos humanos ONU, ONU En el mundo todos somos hermanos ONU Adiós maestra ¡Gracias!